Vamos a meterle comidita al viejo Bartur porque se le ve la cara muy demarcada Listo No, yo tengo aquí comida Yo tengo aquí comidita, ¿si pillan? Listo Misión para el día de hoy La pantera, listo Vamos para la pantera Espero le damos de Alimentar a Al vaguito Esto La vamos a cepillar Para que el man se sienta querido Creo que va a poner la cámara un poquito más pequeña Debería que hay, ¿cierto? Perfecta Exitium, parcerito ¿Qué hace el comando? ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? Tocale comidita Tocale comidita Tocale ¿Cómo le doy El... Ah, espere Sí, es así como le doy Pero... Creo que es un tónico, ¿no? Creo que es un tónico caballístico, ¿no? Este Pero esto ahora como un culete Para el caballo este Lo tengo Corticador abierto Medicina Ah, no le doy tónico ¿No le doy tónico? Queríamos darle algo, ¿no? Vamos a hacerla por acá Esperen Vamos a montar la jugueta por acá Pin En la naturaleza No puedo montar el campamento No puedo montar el campamento en la naturaleza ¿Cómo así que no puedo montar el campamento en la naturaleza? Aquí en el pueblo no lo puedo montar Me imagino Ya lo puedo montar acá en el pueblo Aquí sí ya Listo A cocinar carnecita Vamos a hacerle Vamos a hacerle caso a... El cabrón con paserito Vamos a hacerle Cocinar Carnea Ah, pero es que no tengo un hopo tampoco, ¿no? Me cuento que tampoco tengo mucho Guardar Listo Carne Es que estoy muy flaco Estoy muy flaco Se le ven ya Se le ve la carraca, güey Se le ven la cara Se le ven la cara, güey Ah, me lo c... Ah, me lo c... Ya, espera, espera Cocinar más Se le ven la cara, loco, ¿sí o no? Comer R2 Cocinar más Vamos a hacerle Vamos a hacerle. Vamos a cocinar. Bueno, ese sí lo voy a guardar. Mírenlo. Es que está muy llevado, marica. Se le ve en la cara, güey. Que está llevadito. Parecito el viejo Arthur. Parecito el viejo Arthur, mano. Carne con menta. Ah, vea. Carne de casa mayor con menta. Vamos a cocinar. Vamos a probarla. Ah, me dio algo en el corazón, Cisas. Carne porcina simple. Carne fibrosa. Medicina potente. Medicina. Ah, vealo pues. Potencia incendiaria. Carnada para depredador. Esa es la que vamos a hacer para casarle Puma. La mantera. Bueno. Ya la tengo. Irme de acá. Ya me voy. Sí, es que se le ve, marica. Se le ve muy llevado, madre. Está muy llevado el viejo Arthur, güey. No, 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 no sea mal. Y parece que estuviera en el Cauca, güey. Abro el mapa. ¿Dónde conseguimos la pantera? Ah, ya sé dónde está, güey. Creo que ayer me vi un video. Y si no estoy mal. Está por acá. Donde la guerra civil. ¿Y o no? Por acá. Por acá. Por acá debe estar, ¿sabes? Vamos a ponerla por acá. Al caballo, ¿cómo le doy energía? Vamos por acá suave. Vamos suave. Pero es como difícil de matar, ¿no? Mientras tanto, pues, vamos pensando cosas para hacer ahorita en este directo. Vamos a hacer la silla de la pantera. También tiene el tuco fácil. Excelente, hermano. Es el mejor, definitivamente, hermano. Vamos a hacer esta vuelta acá. Toma, parios. ¿Por qué lo mataron, güey? ¿Por qué lo mataron, güey? ¿Por qué lo mataron, hermano? Alcanzamos a revivirlo, pero bueno. Me dio, me dio. Vamos a alcanzarlo. Vamos a alcanzarlo, ¿sí o no? Vamos a alcanzarlo porque me dio, güey. Vamos, 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 rápido. Vamos. Vamos a alcanzarlo a los dos. Vamos a alcanzarlo. Vamos a alcanzarlo a todos. ¿Qué se hizo? Que me fue para el pueblo, ya. Que me fue para el pueblo. No, ya no los puedes matar, güey. Que me voy de ahí, me voy... Estoy pintado, ahí estoy pintado. Dale para abajo, dale para abajo. Ahorita pago, ahorita pago, ahorita pago, ahorita pago la fianza. Tranquilos. Ok, es plata, papi. Asesino, yo soy muy malo. Oiga, ¿cómo miro la barra? La barra, la barra. Comida para el caballo. Listo. Sí, porque está muy raquítico también, güey. Está aguantando hambre como el dueño. El rayo que está abajo. ¿Cuál rayo? Ah, listo, listo. El caballo y el dueño están apagando hambre, güey. Bueno. Para qué va esta es la pantera, ¿sí o no? Acá hay algo. Aquí me marca algo. Uy, esta es la de los asesinos. Otro. Uy, dejaron la mitad del cuerpo ahí, güey. Chicas. Acabezando es que está la cabeza, por ahí. Esta es la segunda que me encuentro así, güey. Hola, veo. Siempre le ponen como al lado una piedrita. Ahora es que estoy de ciego, güey. Yo creo que tengo gafas. Yo creo que tengo gafas. ¿Ahí? ¿Ahí? No sea, güey. Ahora no hay nada. Ahí es un pedazo de pierna ahí. Un pedazo de pierna. Espere, 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 espere. Yo creo que está en el árbol. Ah, ya la pillé, ya la pillé, ya la pillé, ya la pillé. Listo. Qué puta, sí la tenía al frente y no me daba ni de cuenta, mano. ¡Ay, ciego! Otro pedazo del mapa, ¿no? Pardar. Bueno, pero no veníamos, era por el... Veníamos por la pantera. Vamos a búscala. Ahora vamos al mapa. Ya estamos, vea. Ya estamos acá. Aquí fue donde sucedió la batalla esa, la guerra civil. Creo que es por acá que está. Tengo que bajar más. ¿Por dónde? Por esos lados, me imagino. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá, vamos a búscala. Acá, para acá mi sangre. Mi sangre. ¿Listo? Listo. Recoger, recoger. Por aquí va a ser una matica que me sirve para... para algo. Cizas, cizas. ¿Qué es esa vuelta ahí? Hay unas piedras. Acá. Acá. ¿Cuánto es la espera? Llevo el arco. Listo. El arco está en el caballo. Vamos para acá. Animal de monte. Vamos para el... Podemos esperar el arco. Listo. Listo. Listo, ya. Estamos aquí listos. A ver, ¿cuántas horas toca esperarla? Bueno, esperámosla entonces. Mientras tanto, vamos recogiendo unas maticas por acá. Llega para este lado. Llega para este lado. Más así. Más así. Más así. Más así. Más así. Más así. A la perra de subirse las piedras para que no lo mantenga rápido. Más así. ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? Arica, pero recuerde que yo tengo un juego pirata, ¿no? Lo que usted haya hecho en su juego, creo que en el mío no lo puedo hacer, güey. ¿Usted aplicó esa estrategia, Pailas? Arica, mire, Artur está flaco, huevo. Uy, madre que yo cuando hice curso de lancero, y le mostrara fotos, güey, pura cabeza, nariz, pura cabeza y nariz, hijueputa, eso era mejor dicho, me habían las costillas, güey. Y negro, güey, pura, quemado, güey. Aguanta, es que yo me recupero rápido. Tengo la facultad morfológica de recuperarme rápido. Yo como... Y en un momentico me engordo, güey. Tengo esa facilidad de engordar y rebajar rápido. Si yo me lo propongo, bajo de kilo, bajo de peso muy rápido. Y si trago como una loca, subo un momentico. No, güey, en esta emboscada está muy... ¿Cómo es la hora? No sé, güey, ¿cómo saco la hora? ¿Cómo es la hora? ¿Cómo la saco? Ah, ahí está, me muestra el reloj. Son las... No sé, pero no, son las 11 apenas, güey. Son las 11 y media. Creería que debería dar un vueltón por ahí, ¿sí? Ah, de noche, listo. No, pues mientras tanto vamos a... Vamos a explorar. Eso. Ya, venimos. A montarle una buena emboscada ahí a la... A la bandida. Parece que yo por aquí no había venido todavía. ¿Por aquí todavía no había venido? ¿Sí? No, pero miremos el mapa. No, por aquí no había venido. No, estamos abajo. Todavía no hay en otras ciudades. A eso tengo que ir a mirar por allá. Hay peluches, ahí se hay bandidas. A mirarse bandiditas. Ah, que tico de puta no culia. De verdad, me olvidaba. Bien, tiene voto de castidad. Porque la mujer lo dejó. Uy, 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 uy. Eso, eso. Un dirlo, un dirlo coco. Un dirlo coco, mamá. ¿Qué es un dirlo coco? Sí. Un dirlo... Es un dirlo... mire, mire chiquitico marica, es que aquí hay muchos puta, lo pelé toca matarlo a plomo toca matarlo a plomo toca matarlo a plomo no no mate ni uno recoger no tengo ni la culpa mira ni un hijo de puta maté, no, qué tristeza qué tristeza de viejo Arthur mira, el primer manco que juega conmigo no es capaz de matar un coso esto, ahí a la hita nomás son las doce y media, no marica, es que estás muy temprano me voy a ir a almorzar más bien ah, pero ya he estado por acá, creo creo que ya he estado por acá, ¿no? ¿y por qué huye guardes? uy, ese está grande, ese sí lo va a pelar ay, este puta, me mató no no seas marica vale, entra el plomo me mató no le entra el plomo, mano ¿ah? te lo pegué en la cabeza, güeyon naaa la puta donde reyó este marica uy, qué pasó aquí con el mouse se me apagó, espere no, güeyon mucha güeyon definitivamente todavía todavía las doce pero yo he estado por acá creo, sí, creo, creo que yo he estado por acá vamos a buscar a Madrid y los cocos allá vi unos ah, pero sabes que le puedo pegar con él ah, pero yo no tengo acá el rifle, ¿no? el rifle venga, pa' acá bueno, el rifle es el francotirador venga pa' acá, ay, hue puta miedo, hombre puta, tan miedoso este, hue puta caballo tan miedoso, hermano ¿ah? ahora viene repetición claro, es que este es propio es como era francotirador no falta que haya uno que esté uno por acá y me mate y me mate el hijo de puta de una vez y un solo tiro, ¿sí, va? así era, güeyon un solo tiro uno solo en la cabeza y listo, muñeco otro allá listo y otro acá listo perfecto vamos a despellejarlo pero animal grande, ¿no? pero animal grande, ¿no? ¿no? yo últimamente ah, pero solo puedo llevar una piel, ¿no? sí, marica solo puedo llevar una puta piel nomás, güeyo porque como son tan grandes no puedo llevar más, ¿no? eh ahorita volvemos yo desde hace rato estoy pensando en comprarme unos unos zapatos de piel de cocodrilo, güey unos tenis vi unos tenis así deportiditos uff bacanísimos va a ser valer plata como un hijo de puchación mapa, mapa uy, estamos lejísimos de dónde de dónde tenemos que ir pero pero no dónde vendemos esta vuelta este cuero, ¿no? ese cuero no lo podemos vender toca aquí es donde usted me dice las piedras, ¿sí, no? ahí toca hacerle voy para allá acá el caimán vamos a ¿qué pasó? vamos para para este lado vamos para aquí donde tenemos que ir ah, no la pantera está acá ¿dónde está la pantera? ah, pero estamos más cerca del pueblo ah, no es que estamos cerquita del pueblo aquí lo podemos vender acá hay un sastre y todo ah, no marica, eh vamos para allá acá hay para el caballo ah, no vamos para allá Víctor Galindo parcerito gracias por seguirnos gracias por ese follow comando comamos eh, primero vamos con la comida del caballo recuerde que está que está aquí muere sí ¿quién es? ¿quién? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? comando ¿qué le puedo colaborar? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? comando ayudémosla 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 vamos a pelar a esos superputas pero era situaciones random era situaciones random ¿no? que nos pasan uy, no falta un hijo de puta cocodrilo ay ay, verdad que aquí hay cocodrilos ahora vamos a meter en el trote a mí se me ha olvidado que en aquella había cocodrilos ¿está el fondo? creo que la del fondo ¿pero cómo paso? hay cocodrilos güey que gonorrea ay, Dios mío sentí que me cogió uno ¿están violando a alguien? ¿están violando a alguien? ay, Dios mío maricón ay, güey ay, güey no, Dios mío no, Dios mío yo me retouré abredame abrote, la mierda abrote la mierda Oh, por favor, por favor por favor abrote ahora ¿ah? estoy diciendo que no estén aquí antes cojales balas luego oh 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 pecó la ley que apareció cuando lo haí ahorita la negra le van a violar y toda esa vaina le van a matar todavía se los mate quiere que los saque no jodas pero bueno que vale a los drilococos que vale a los drilococos para que los trague just one more no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡There's some money I put away in the sack there! ¡It ain't enough, but PLEASE, take it! ¡Oh, thank you again! ¡You my garden angel! ¡Preciate it! ¡Good luck to you! ¡Damn! ¡Gracias! ¡Damn! ¡Horse! ¡Yup! ¡Gracias! 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 Estable that for you I know I have apagado el micrófono Que mucha hueva Rural Ronny, parcerito, ¿cómo vamos? Estoy hablando como una marica sola ¿Sí o no? I have apagado el micrófono Estaba diciendo que voy a vender El cuero del Dirilococo y Y ahí vamos a hacer la vuelta de la pantera ¿Cómo va el partido? ¿Cómo va el partido? ¿0-0 todavía? Gracias, gracias, Rural, parcerito Este es el mejor, viejito Están en la juega, si es no Esa era una prueba que yo les tenía a ustedes a ver si están en la juega No crea que eso fue random No, papá, son meras pruebas que yo Hago aquí en el canal Que la gente esté alerta Y que se ríe de mi vestimenta Ya mató 空 en el canal ¿Sí? ¿Qué es upgrade? No... ¿Tienes un mayor alternador ¿soy crees algo ya? ¡Cajando! Mucha gente me... La gente me... Acá, acá. Bueno papi, le tengo Un colmillo Le tengo un colmillito De caimán De caimán, sí. ¿Listo? A ustedes, que se ve buena gente. Le tengo una piel de zorrillo. Pero el huevuta quiere pagar la presionada. Y le tengo Una de drilococo. ¿Listo? Ahora que no tengo más para venderle. Están sospechosos los huevones ahí. Están sospechosos. Están sospechosos el par de angelitos ahí. Tirándome el caballo. Bueno, yo creo que ya es hora. Ay, huevuta. Uy, este man va a sacar un rifle ahí, huevón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pelájese. Ay, huevuta. Accidente de tránsito ahí, hermano. Llámanos, los ponos. No, aquí no hay para dar plomo, huevón. Sí, aquí toca andar en la hueca. Antes lo roban a uno acá. Creerá, vamos para apagar el... La emboscada, la emboscada. Uy, estamos lejos, ¿no? Bueno. Creo que vamos a llegar apenas ahora. Apenas, huevén, ahora. La vuelta de la emboscada. Esta es la casa a las 19. Son las... 2 de la tarde. 2 y media, huevón. Todo es temprano. Reves, son las 18. Son las 18, mentira. Son las 18. Hasta, marica. Metió ahí, hombre, huevón. Y se vino a buscarme problemas, huevón. El man. La gente me mira el caballo, ¿no? La gente me mira el caballo y... Al resultado, pues, matando a alguno, hermano. Mejor me voy de acá. Yo creo que se alcanza. Tengo una hora para llegar. Tengo una hora para llegar al punto. Creo que en una horita alcanzamos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está oscureciendo. Vamos a meterle al acelerador, ¿por qué? Ah, ya son las 9, hermano. Ya son las 19. Este tonto, ¿por qué tiro el caballo? Ya. Listo, listo. Listo, listo. Para montar un pequeño... Una pequeña... Un pequeño zorrito allí. Un zorro, un zorro. Un poeo. Un poeo a montar allá. De acuerdo... Cuando estaba ahí... A los comandos. Un poeo. Me están buscando, ¿no? Sí, me están buscando. Esos son tombos, ¿o qué? Bueno, no. Ay, pues, puta. Ahí le da, al ver la patria. Ya le salvé la patria. Están robando ahí la vuelta. No, ya acabó la coca loca. Me asustó, madre, que me asustó el animal. Uno se mete en el cuento, ¿no? Uno se mete en el cuento, güey. Listo, ya llegamos al objetivo. Listo. Carnada. Entonces, me dice que montemos la carnadita. Entonces, la carnadita, ¿dónde está? Creo que está por acá. No la veo. Carnada para herbívoro. No, no la tengo, güey. Carnada para depredador. Ah, sí. ¿La pongo en la piedra? La pongo adelante. Listo. Ay, tengo varias. No pasa nada. La pongo como por acá. De la piedra, donde pueda... Voy a poner por acá. Voy a poner por acá. Esa. Espere, espere. Voy a sacarla. Voy a poner por acá. Listo. Solo tengo una flecha, güey. Una sola flecha. Híjole, puta. Yo no veo un culo, güey. Ella viene con cuidadito. Bueno, ya cambió la noche. Ayúdame, chaleo. ¿Por qué no la veo, hermano? Para ahí la detectamos. Visores nocturnos, no. No tenemos. Oprima las dos palancas, ya. ¿O para qué? Ah. Ah, de acuerdo. Te la vi. Te la vi. No, huevo. No la veo. Muchos ramas que se quiebran por ahí. O para que no saliera por acá, ¿no? Ah, hueón. Cisas. Te parece que era mamando a gallo suyo. Te parece que era mamando a gallo suyo. Sí, casi, 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 casi. Ay, por ahí como que viene, hueón, vea. Veo como un rastro, ¿no? Una estela ahí. Sí, entonces, esperemos. Con paciencia. Con paciencia, muchachos. Con paciencia. Con paciencia. Sí, toca esperar. Tres, cuatro días. En el mismo lado. Dura una emboscada. Una vez dura emboscado cinco días. Uf, qué gonorreazo. Jamás en mi día me volví a regalar pachimbara. Y lo más, hue puto, es que no, no hicimos nada, güey. Y cuando uno se embosca y da resultado, chimba. Pero usted dura cinco días emboscado, madre. Que no pase nada. A las cinco días la tienda dice, no, no, papi. Ya no, devuelve, no hay nada que hacer ahí, ya no. No sea madre. Ah, no, ahí no hay nada. Pues se muere a hugo, se muere a plomo. ¿Cuál de los dos quiere? Sí, eso es lo malo de la infantería de Marina, güey. Le dan a uno de la orilla. Y eso, hue puto, usted ni los vea, ese, güey. Allá está la carnada, pero, güey, no pasa nada. ¿Qué hora son? Medianoche. Medianoche ya. Y no puede ser de un tiro. Es más rápido. En toda la cabeza. Con el rifle con el que tengo. Sí, porque solo tengo, solo tengo una, una flecha. Solo tengo una flecha. Con una flecha uno la mata, sí. No tengo más. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Allá viene. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? al cero y pues puta ya, listo perfecto perfecto estado ahora ahora me están buscando ¿qué es lo que me están buscando por allá? sí, me están buscando los que se abren de acá, perro vámonos, mi sangre mi sangre, Apio Apio, mi sangre, we puta hágale, marica están buscando la ley bote la piel ah, we puta, hombre no jodas mucha hueva me tocó matar ese par de malparidos ¿y dónde está, maricona? ¿dónde la bote? ¿dónde la bote, weón? no, no, ahí está miren, no iremos no, pero, pero cerciorémonos cerciorémonos ¿qué tiene que aparecer? no, no está, weón no está no está, no está, no está, marica no me diga que hicimos todo ese todo ese visaje para nada apá aquí es donde quedó la pantera ah, no, yo me acuerdo que, yo me acuerdo que yo esa marica estaba por acá ah, no, pero no me da para recoger nada si le hubiera botado si le hubiera botado la, 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 la la mantera está capillola si, si, si ahí está la pantera yo me vine por aquí tin, tin, tin vamos a buscarle el paletero ese listo en el pueblo en Rhodes ¿habrá alguno? no, no hay, ¿no? en Rhodes no hay aquí yo no tengo delitos, ¿no? no, creería que no tengo delitos vamos para atrás a, rica se va a enfermar se va a enfermar el hombre está bajando queremos como acampar mejor pero ¿por qué no me sale cambucho ahora? vamos a cambucho vamos a cambucho vamos a cambucho nos relajamos dormimos dormimos vamos a dormir tres horitas a drogar listo viejo arturo parece a ver pues como está arturo ya le está creciendo la barba si se está creciendo la barba el man le crece la barba y todo ¿no? sí va marica yo veo ese hombre muy flaco demasiado ¿sí o no? un besito más mal de comer ¿esto qué es? a lo bien ese man aguanta mucha hambre conmigo pobrecito man listo sí vamos para el pueblo estamos buscando vamos para el pueblo y y allá vendemos eso y allá opa paso ahí ¿qué es esa vuelta? una serpiente me imagino que es una serpiente es para acá en esta X un náufrago un esclavo un esclavo ¿carta para quién? ¿carta para quién? para el tío el allá querido tío Lewis voy a hacer creo en el látigo la familia me fui capturado por un hombre blanco afuera del pueblo de Rhodes y he pasado aproximadamente los últimos tres meses en las peores condiciones de vida me llevo una cama llamada Harry al sur de Lemone me estuve encadenado a la pared día y noche en una habitación muy brieta solo con un mínimo de sustento no estoy seguro si era un cazador de esclavos profesional si era un hombre malo las dos cosas pero si no hubiera escapado mi cautero durado se duraría mucho tiempo más ahora pretendo abrirme un paso sacanada por la forma más segura posible para reerme contigo con el primo Samuel imagino que tardaré varias semanas saludo nos mataron se murió pobrecito pobrecito no se me ha ido Si, no, cagada la historia de loco Yo creería que si vamos a ese punto a buscarlo Algo nos deja aparecer ¿Qué es eso ahí? No, pero ahí hay un policía Ahí hay plata, pero ahí hay un tombo Que me salió la cosita Creería, ¿no? Creo que fue lo que vi Pero ahorita Ahorita, no, primero lo primero Vamos a Viste, malparido Ya tengo acá Ya tengo este Ya tengo recompensas, güey Me toca pagarlas Porque ya estoy muy caliente ¿Sí o no? Take it easy Take it easy Take it easy Ahorita vamos y le hacemos esa misión Vamos a hacer esa misión de la iglesia Los pelamos a todos Y le robamos toda esa mierda Son bandidos, ¿no? Son bandidos Si son bandidos no hay nada, ¿no? ¿Cómo miro la barra de...? Yo quiero mirar la barra de... De honor ¿Cómo veo la barra de honor? No la puedo ver ¿Flecha hacia abajo? No El mando derecho No, Toche Esa sería la X Ah, estoy en la mitad Sí, ya la vi, ya la vi Gracias Tengo que ser más buena gente O más mala gente Yo quiero ser una gonorrea Ustedes no es que no me dejan Yo quiero ser un malandro Que me busquen en todas las ciudades del mundo No, aquí en ese... Se siente, se siente la vuelta, ¿no? Se siente el... El ambiente pesado, ¿no? Aquí cualquiera le mete un tiro a uno por metés Cualquiera le mete un tiro a uno por... De pura alegría Pero veo mucho negro libre, güey A esa época como que... Como dudoso, ¿no? Dudoso en esa época Que era tanto negro libre, ¿no? Por ahí dando vueltas ¿Qué te dios hay más paredes? ¡Ey! 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 Es un pueblo progresista Hay mucho nicho sin cadena, güey ¿Cuál es? Sillas, sillas Ah, sí, sí, sí está ¿Cuál es? Ah, primero vender No, no está la... No está la... No está la piel, güey ¿Qué? Ah, güey puta No está la piel, parce Ay, mucha loca, hombre ¿Será que está por allá todavía? No, güey No, güey No, cómo la va a perder No, ese, güey puta Tiene que estar allá, ¿no? Y nos vamos a meterle a otra emboscada Ah, sea madre Qué puta Todo lo que hicimos para nada, güey Eh ¿Qué tendría ahí, bueno, reas? No, no me diga Ahí no hay más panteras Ahí No, sea tan güey Tengo por andar con el mío A mí me mató una, ¿qué? Ay, no, parce No me digas mierda Todo lo que hicimos Llevo uno de puta hora Directo para esa mierda Y me hicieron culo, güey No, no, no Qué tristeza No, yo tengo la fe Que allá está la Es decir, me puede tener que estar allá Vamos a buscarla Y yo la iba a buscar Cuando me levanté Dije, no, voy a ir a buscarla De pronto está ahí No, parce Vamos a decir que se perdió No, 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 no Qué moral tan brava la mía No, cuál es legendario Ni qué hijo de puta Yo necesito es la Me están buscando Ahora sí le puedo dar es bala Par de malparidos Pero la culpa de par de malparidos Fue que perdí la Vamos con fe que sí Vale, es que estoy mirando el mapa Y creo que me estoy yendo Por donde no es Sí, me estoy yendo Por donde no es ese pie Aquí ya, ya Aquí ya corrimos el destino No, yo sé que está ahí Yo tengo fe que sí está ahí Pues sí tengo fe que está ahí No, juega puta Este no Vamos a matar Esto malparido acá De pura conorra Los voy a matar De ofendido De ofendido De puro ofendido Los voy a matar De puro ofendido Los voy a matar Uy, son muchos, ¿no? Ay, me mataron Ahora sí Yo creo que eliminó la piel Cuando uno lo mata Uno pierde todo Pierde las pieles Pierde todo, ¿sí o no? No me hubiera puesto A mariquear ahí No me hubiera puesto A mariquear ahí Era Javosana Es esa culabra Ahí, ¿no? Pero me van a volver a matar Hijo de puta No, me van a volver a matar Hijo de puta No, me mataron otra vez ¿Por qué? No, ahora sí Está más perdida todavía Esa marique Son muchos, son muchos Es como granada, ¿no? Uy, ya perdí mucha plata ¿No, marica? Venga, para acá Ah, ya perdí mucha plata No, no, no Seguir mariqueando ahí Perdí casi 300 dólares A ver No, man Qué decepción, parce Qué decepción De haber perdido yo La piel de la De la pantera Pero montemos La otra emboscada De pronto De pronto Hay otra, ¿no? Donde hay una Hay dos Hay tres Hay cuatro ¿Qué pasó, mujer? Ay, otra vez Me van a matar Esa Qué busca Me pusieron ahí O sea, marica Yo, pero Yo estoy Yo estoy Yo estoy Como pajizo Hermano No, no, no No, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cargar partida esta pero perdimos perdimos mucho avance perdimos mucho avance pero perdimos más plata muriendo, pues sí, 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 es verdad ¿dónde está? vamos a ver que aparecimos en el mismo lado, ¿no? Renex, parcero, gracias por el follow parcero, gracias por el follow ¿por qué no me sale? ¿por qué no me sale la alerta, el follow? ¿qué más comando? ¿por qué no me sale la alerta, el follow? es que no la he configurado bien, mano no, me salió ahí mismo, güey me salió ahí mismo, vean son las cuatro de la tarde bueno, pues entonces vamos a montar vamos a montarla no, no, vamos a montarla en busca de una vez un solo tiro acá no, dejémosle una vez ¿por qué no aparece? ¿qué? no, bueno, entonces no ahorita le monté un campamento, a ver es que no me quiero ir de acá no quiero ir a hacer nada quiero descansarla de una vez vamos a montar el campamento acá quiero montar el campamento de una vez va a dormir un ratico dormir siete horas, no siete horas, noche nos levantamos en la noche, siete horitas cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve como a la nueve de la noche Merex, claro, parcero, claro que sí mándemelo ahí por el interno al Instagram me envía el link ahorita está todo, muchachos ya saben, los que no me han seguido síganme díganme los buenos sí, envíemelo en Instagram envíemelo en Instagram que yo lo rehizo sí, envíeme el link ahí, me envía el link ahí, listo, breve listo, vamos a poner la carnada en este árbol acá, carnadita acá perfecto no tengo así sí tengo el problema el problema es que no tengo flechas listo, 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 listo solo tengo una flecha solo tengo una flecha listo, 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 listo Más o menos la matamos A esta hora Ahí viene, ahí viene Perfecto, perfecto Listo, listo Muñeco, muñeco Despellejar ¿Por qué no pude la otra vez? Tan raro, ¿no? Claro, mire Sí, yo lo sé Yo todo asustado La solté Listo Ah, listo Bolsa Tengo que votar cosas ¿Qué voto? No, pues vamos a comer No, no, no No tengo mucho espacio Sí Carne de res Cándulas suburíparas Tengo con mucha vuelta A veces lo podemos vender De tirarlo Vamos ahorita a una tienda Vendemos toda esa mierda Listo Ahora sí vamos a la vuelta Para ir a venderla Para ir a venderla Pero ¿Dónde va este hueón? Excelente 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 ¿Qué? ¡Gracias!